Después de casi dos años de pandemia provocada por el coronavirus, el sector de operadores de transporte público se dice verdaderamente afectado. Han sido más de 1.500 compañeros que han perdido la batalla en estos dos años ya de pandemia. Ha sido difícil en la cuestión de salud y ha sido difícil en la cuestión económica. Llegamos a tener del 100% del parque vehicular, un 20-30% circulando, trabajando únicamente, dada que la población estaba resguardada. Pese a que la situación ha ido mejorando, no se han podido recuperar del duro golpe a su economía. Todavía actualmente tenemos a la población estudiantil fuera de las escuelas y aparte se creó una nueva modalidad de trabajo con esta situación del office, home office, que le llaman. Entonces todo esto implementó una baja sustancial de movilización de usuarios en el transporte público. Para que prontamente podamos regresar a la normalidad, pide a los usuarios y operadores de transporte público respeten las medidas sanitarias. Sí, yo considero que aquí debe estar el interés general por encima del particular. Hay personas muy respetadas que creen que el cubrebocas no sirve de nada y que no ayuda cuando están con un grupo de personas a cubrirse a ellos y a cubrir a las demás personas. Créame que ha sido muy importante esta medida para evitar una peor situación de la que tenemos. Solicitan a las autoridades provean lo necesario para atender de la mejor manera a todos los operadores de transporte público municipal. Nosotros le pedimos al gobierno, tanto estatal, federal y municipal, que nos ayudara a cuidarnos a los compañeros, que así como nos han hecho observaciones y exigencias para poder desempeñar la labor, que nos ayuden en la cuestión de que cuando nosotros tengamos sospechas de compañeros que estén infectados, que nos ayuden con las pruebas rápidas. Informo para CNR Televisión, Luis González.